En 16 provincias terminaron las vacaciones de invierno, pero aquí en la capital federal y en Buenos Aires siguen. Bueno, ¿y qué podemos hacer con los chicos? ¿Los llevamos al teatro, Alejo? Muy buenos días, muy bien, gracias. Y la verdad que sí, una muy buena opción es ir con los chicos a disfrutar de las distintas propuestas teatrales. Y a partir de ahora les vamos a ofrecer tres nuevas. La primera se llama Murci, un viajero iluminado. A cargo de la compañía de títeres, el Yeite. Y tiene que ver con dos murciélagos, dos hermanos murciélagos. Uno que es Murci con un espíritu aventurero le dice vamos a visitar la ciudad, no importa que haya peligro. Si el otro dice hay demasiado peligro, mejor nos quedamos. Ustedes deciden si va a ir a verlo o no en el Teatro del Pasillo en Almagro. Ahora hablamos de Obligados a Dar la Vuelta, que es una obra presentada por el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego para estas vacaciones y que se ofrece con entrada libre y gratuita. ¿Por qué no repasar páginas importantes de la historia argentina a través de títeres y con entrada libre y gratuita de lunes a viernes a las 11 y a las 15 horas? Y para el final, Melenita de León es un musical con dramaturgia y dirección de Javier Zain que se presenta en el Auditorio Lozada durante estas vacaciones de lunes a viernes y es para niños de dos años en adelante.